Con un tema el cual es inevitable, ya no llamamos sino a la responsabilidad, al amor propio. Bueno, ustedes sacaron una resolución que es la 253 del AES Hospital San Camilo de Lelis, donde toman medidas de atención a los pacientes. Cuéntenos en qué consiste, cuáles son las modificaciones. Bueno, sí. El día 19, el día de ayer, tuvimos una reunión extraordinaria, el Comité Técnico-Científico de la institución. El Comité Técnico-Científico está conformado por el gerente, por todos los jefes de área, entonces la enfermera jefe, el médico coordinador, el coordinador de odontología, visitó a los jefes de área y se tomaron medidas en cuanto a que el día de ayer el municipio de Vegachí empezó a tener el primer caso confirmado de COVID-19. Estas medidas que se tomaron en la resolución 253 tienen como objetivo minimizar el riesgo que tienen los usuarios de nuestro hospital, la comunidad de Vegachí, al momento de recibir nuestros servicios de salud. es de entender que ante la pandemia muchos sectores pueden parar, pero los hospitales no, nosotros no podemos descansar, nosotros no nos podemos aislar y los servicios, la gente se va a seguir enfermando tanto de COVID como de otras cosas. Entonces, esta resolución lo que tiene en realidad es optimizar nuestros procesos para que la comunidad de Vegachí siga recibiendo los servicios de salud, consulta externa, los consultas de enfermería, los controles de crecimiento y desarrollo, los controles de las maternas, pero minimizando el riesgo lo más posible. Entonces, doctor, en esa medida de esa resolución, yo cómo voy a acceder a los servicios de salud, si estaba pendiente el control de hipertensión o de diabetes o control de X o Y situación que venía afectándome, ya no tengo, ya no puedo acceder, ya no puedo ir al hospital, cómo van a ser, si yo llamo. Exactamente, bueno, los cambios que tuvimos ya los veníamos implementando desde el mes de marzo cuando empezó la pandemia. Actualmente nosotros en el hospital estamos haciendo teleconsultas desde hace ya varios meses, preparando un poco la comunidad para este momento, ¿cierto? Se sabía que el momento iba a llegar, el municipio había estado librado del virus, pero ya teniendo el virus en nuestro municipio, es el momento entonces de actuar, ¿cierto? Todos tenemos que actuar. Entonces, para un usuario que necesita una consulta, las consultas se están dando de las mismas maneras que se venían dando anteriormente. Por vía telefónica el paciente llama atención al usuario, pide su cita. La diferencia es que ya no se va a atender al paciente de forma presencial en consulta externa, salvo algunas excepciones, ¿cierto? Porque como dicen, toda norma tiene su excepción. Y los pacientes van a recibir esa consulta por medio de su teléfono. El paciente es atendido, se le genera la fórmula. Si el paciente tiene más de 65 años, el hospital le llevaría la fórmula o los medicamentos hasta su casa. ¿Y eso incluye nuestros campesinos? ¿Cómo haríamos con ellos? Bueno, entonces, en realidad, el día del campesino para la atención de la mayoría de los pacientes de nuestras veredas es el día sábado, ¿cierto? El día sábado, en todos estos meses de pandemia, sí se seguía atendiendo de forma presencial. Porque, de igual manera, era muy difícil que una vereda que está a dos o tres horas, en algunos casos, tienen que subirse a una bestia o a un animal para poder llegar al municipio. Entonces, nuestras ambulancias no están aptas para ingresar a esos terrenos, ¿cierto? A Sierra Baja, que es una vereda que tenemos aquí cerquita, hemos llevado medicamentos. Al Japón, que es una vereda que tenemos cerquita, también hemos llevado medicamentos. Pero ya a veredas más lejanas, en realidad, nos quedaba muy difícil. Teniendo en cuenta esto, pues, en realidad, en este momento, hay que empezar a pensar, ¿cierto? ¿Cómo hacer en ese tipo de situaciones? Entonces, ya ahí también tendría que ver mucho el presidente de la Junta de Acción Comunal, si de pronto se asigna a una persona que recoja todas las fórmulas de las personas mayores para que no tengan que venir al pueblo, ¿cierto? No desplazarse, eso se podría hacer. Señor, que alguien líder de la comunidad recoja todas las fórmulas, las que se tienen que refrendar, no sé cómo se harían, o los que tienen medicamentos de control. Bueno, en cuanto a las fórmulas, nosotros tenemos en el hospital, la mayoría de las fórmulas son posfechadas. El médico hace una fórmula y está realizada por seis meses, por doce meses, entonces el medicamento nunca le va a dejar de llegar al paciente. ¿Cuál es lo que a veces nos preocupa y también le preocupa a la comunidad? Es que, por lo menos, el paciente hipertenso nosotros lo vemos cada tres meses en la consulta, ¿cierto? Entonces, muchos de los pacientes que vimos en el mes de febrero ya tienen el control, tuvieron el control, el primer control por teléfono a los tres meses. Entonces, sería marzo, abril, en mayo, ¿cierto? En el mes de mayo se le hizo la primera teleconsulta, en esa teleconsulta el médico está en capacidad de mirar los signos de alarma para ver si ese paciente necesita de que sus signos vitales sean revisados en su casa, ¿cierto? Entonces, hay excepciones en las cuales si el paciente se le están hinchando los pies, se le siente dificultad para respirar o siente sensación de palpitaciones, ellos saben cuáles son sus signos de alarma porque nosotros en cada control le vamos explicando. Y el paciente en ese momento especial se le pueden asignar dos situaciones, o que nosotros vamos a su residencia para revisarlo o que el paciente se acerque a nuestra institución para atenderlos, ¿sí? Entonces, la verdad es que el esfuerzo es muy grande, tanto para el hospital como para los pacientes, porque muchos pacientes estaban acostumbrados a que cada tres meses se le tome la presión y el hecho de que el médico no se la tome genera una sensación de miedo, el decir, ¿será que mi presión sí está bien? ¿Cierto? Pero todas esas circunstancias uno mira el riesgo-beneficio, ¿cierto? En este momento, cuando ya tenemos el virus circulando en nuestro municipio, es más riesgoso que una persona vaya al hospital, esté en contacto con otras personas, no sabemos quién está contagiada porque el virus tiene esa particularidad, y esa persona por de pronto hacer un control, que solamente, pues en teoría sería tomar la presión, revisarle, la persona que viene sana de su casa de pronto se iría contagiada, no solamente de coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad. Entonces, estamos tratando de que las personas mayores o las personas hipertensas diabéticas, que son la población vulnerable, corran el menor riesgo posible. Muy bien, doctor, yo sé que no es fácil, los adultos mayores confían y se sienten tranquilos cuando es el médico directamente quien le dice, querida, tener la presión estable, querida, estás muy bien, tener el azúcar controlada, continúa así. Esas palabras, yo sé que a ellos les genera tranquilidad, por lo que sé que les genera angustia, el propoderismo del médico. Hay un tipo de población que me preocupa, como psicóloga me preocupa, y es nuestros pacientes, nuestros usuarios con trastornos mentales, que necesitan medicamentos de control, que muchas veces no llega hasta acá. No sé, ¿cómo estamos haciendo? Que incluso por esta situación, por el encierro, se nos detonan, le genera mayor ansiedad, mayor angustia. ¿Qué hacer con ellos entonces? Sí, la salud mental juega un papel muy importante en estos tiempos, ¿cierto? No solamente los pacientes que ya tienen diagnosticado una enfermedad mental como tal, que tomen medicamentos de control, sino cualquier persona. El hecho de estar encerrado en su casa, el ver, como digo yo y le digo a mis pacientes, el hecho de ver noticias malas todos los días en los noticieros, de que gente se enferma, de que gente se muere, eso puede llegar, llevar a cualquier persona, aunque no tenga una enfermedad mental, a tener una crisis, ¿cierto? En esos casos el hospital está brindando la opción de la transcripción de la fórmula, ¿cierto? O sea, el paciente que no pueda desplazarse manda a un familiar, el familiar llega y el médico hace la respectiva fórmula de control, porque esos medicamentos tienen que ser mes a mes que el médico tiene que poner la firma y el sello, porque esos medicamentos tienen que ir directamente a la dirección seccional donde nos controlan cuántos medicamentos se están, se le está dando a cada paciente en cada municipio. Entonces, otra cosa muy importante es que nosotros estamos implementando en el hospital algo que las EPS llaman telesperticia, es que nosotros hacemos una conferencia o una videollamada con los especialistas, en estos días, en estos días tuvimos una paciente hospitalizada por tres días con un trastorno mental en la cual coincidencialmente yo hice la teleconsulta, yo hablaba con el especialista, le daba los signos y síntomas que el paciente estaba refiriendo, el especialista incluso hablaba, interactuaba con el paciente por la videollamada y él hacía las recomendaciones y formulaba. La paciente la tuvimos tres días, se estabilizó y se mandó después del cuarto día a su casa compensada y no hubo necesidad de remitirla de pronto a un hospital mental donde ya hay pacientes de COVID, donde Medellín está casi en el pico epidemiológico de la pandemia. Entonces, es algo muy bueno, ¿cierto? Porque la tecnología en este momento está jugando un papel muy importante para acercar los profesionales que, pues, en el caso de nosotros estamos casi a tres horas de Medellín. Es riesgoso de que un paciente vaya a que lo vea el especialista e incluso traer el especialista de esa zona tampoco sería viable. No sería lo más adecuado. Doctor, nos llamó una televidente y nos dice, bueno, y si yo que soy mayor de 60 años y tengo exámenes pendientes de control, exámenes de laboratorio, ¿cómo voy a proceder ahí? Bueno, actualmente el paciente, pues, el servicio de laboratorio, si el paciente tiene más de 65 años, el hospital estaba yendo a la residencia de la usuaria, se mandaba a una enfermera, le tomaba las muestras o si de pronto sufría de alguna enfermedad, pues, que le limitara ir al hospital. El hospital estaba haciendo el esfuerzo de mandar una persona capacitada a tomar la muestra y el control se le hacía por teléfono. Por ejemplo, los pacientes diabéticos. El paciente diabético, antes de cada control, nosotros le hacemos un control de cómo está su azúcar, su glicemia. Pues, actualmente se estaba haciendo hasta ayer de esa manera. Los pacientes diabéticos que utilizan insulina, específicamente en Sabia Salud, a la gran mayoría se les ha entregado un glucómetro ya, todos tienen su glucómetro, todos tienen sus tirillas, mes a mes se le entregan las tirillas, con que se sacan la sangre, se chuzan, y nosotros le vamos diciendo de que vayan anotando todos esos datos y cuando le hacemos la teleconsulta, nosotros le preguntamos cómo han sido los valores de la azúcar cuando se levantan, después que comen. Entonces, todo se ha venido engranando, los pacientes ya han venido, se han ido adaptando, ¿cierto? Todo es una… y en los casos que definitivamente el paciente tenga, el paciente llega al laboratorio porque el laboratorio también está trabajando 24 horas al día, ¿cierto? Ese tampoco se ha cerrado. Y sí, así es que lo venimos realizando. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por aclararnos las preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir claramente en esta resolución quiénes van a estar en continuidad con la atención o a quiénes se les va a priorizar la atención. Sí, bueno, vea, hay algo que tenemos que tener muy claro. A todo el mundo se le va a atender, ¿cierto? No vamos a dejar de atender. Lo que vamos a hacer es cambiar la forma de la atención, ¿cierto? Vamos a cambiar la forma de la atención. Se van a priorizar, el Hospital San Camilo de Lely se entendió que definitivamente una de las poblaciones que corre más riesgo en el hecho de no revisar son las maternas. Una materna que puede ir llevando su embarazo de forma adecuada, todo iba muy bien, pero si en un control nosotros le encontramos la presión alta, que es un signo muy fácil de tomar, ¿cierto? Esa paciente nosotros no la regresamos a la casa, sino que inmediatamente la pasamos al servicio de urgencias. Por lo general, esa paciente hay que remitirla a un segundo o un tercer nivel. Entonces, esa consulta no se puede hacer por teléfono. Esa consulta se tiene que hacer presencial. Donde nosotros dejemos de tomar la presión a una materna, puede llegar a ser una preeclampsia o una eclampsia que convulsione con su bebé allá adentro, corre riesgo la vida del bebé, la vida de la embarazada. Entonces, es mucho el riesgo. En verdad, pues, en algunas EPS habían sugerido que se hicieran algunos controles por teléfono. Nosotros analizamos toda esa situación y decidimos que no, que más era el riesgo de que ella se quedara en su casa. Entonces, otra población que se va a seguir atendiendo son los niños que, los recién nacidos, los ingresos a controles de crecimiento, de, sí, el paciente, la… ¿De crecimiento de desarrollo? No, pues sí. Sí y no. La materna, después de que tiene su bebé, tiene que tener una revisión, por lo menos hasta el tercer día, donde nosotros vamos a ver en ese bebé si está ganando peso, si está perdiendo peso, cómo es la coloración de su piel o sus ojos si se pone amarillo. Esas cosas por teléfono tampoco se pueden examinar. Entonces, la revisión de las maternas, la revisión de ese bebé después que nace al tercer día, también se está haciendo de forma presencial. ¿Hasta qué tiempo o hasta qué edad en este momento vamos a revisar los niños? ¿Un mes? Entonces, ya después de eso viene el ingreso a crecimiento y desarrollo, que por lo general lo hacemos al mes de nacido. Ese ingreso de crecimiento y desarrollo, dependiendo de cómo esté el comportamiento de la pandemia, uno determina si se hace en ese momento o si se puede aplazar un mes más. Además, en ese ingreso de crecimiento y desarrollo no hay la prioridad de hacerlo en ese momento específico, ¿cierto? Sí se puede aplazar un poquito el tiempo. Lo que tampoco es debido es de pronto hacerlo por teléfono, porque usted en el ingreso de crecimiento y desarrollo lo importante es pesar al bebé, medirlo y por teléfono definitivamente pues no, ¿cierto? Todos no tenemos una báscula en la casa. Ni se va a observar cómo ha sido el desarrollo del niño. Exactamente, sí. Entonces van las maternas, indiscutiblemente presenciales. Los ingresos a crecimiento y desarrollo o a cualquier programa, llámese hipertensión y diabetes, hay que hacerlo presencial, porque hay que tomarle la presión y mirar cómo se le va a empezar un medicamento al paciente. Y los crecimiento y desarrollo de los niños que ya están ingresados, la enfermera va a llamar a la mamá, le va a preguntar sobre cómo ha sido el comportamiento del niño, si está comiendo, si no está comiendo, si le está viendo de pronto algún signo de alarma, y si la mamá le refiere algún signo de alarma, el niño se cita, pero de resto se le va a reprogramar la cita. O sea, que el crecimiento y desarrollo en los niños, en los hipertensos y en los diabéticos, ya sea hechos por el médico y por las enfermeras, se van a hacer por teléfono, por teléfono. Listo. Otro servicio que actualmente no se va a realizar de forma presencial es el servicio de odontología. Es más, el servicio de odontología desde que empezó la pandemia, la orden de la dirección seccional de salud fue suspenderla, porque en realidad, pues, la cercanía que tiene el odontólogo, el paciente con la boca abierta y respirando, eso genera muchos aerosoles, ¿cierto? Y, pues, la verdad es que no tiene ningún beneficio el paciente el ir a una institución de salud, de pronto para hacerse una limpieza o para hacerse un tratamiento que se pueda hacer posteriormente. Las urgencias odontológicas sí se están atendiendo, nunca se han dejado atender. Muchas personas a veces nos preguntaban y nos decían, bueno, y si a mí me duele una muela y el dolor no me lo aguanto, pues, eso, un dolor de muela es la cosa más horrible que yo puedo decir, que puede sentir una persona y si es en la madrugada, en la noche, se siente como más fuerte, ¿cierto? Entonces, pues, las urgencias odontológicas, que sí las hay, sí se están atendiendo, sí se están atendiendo. El servicio de vacunación, que es otro servicio que nosotros prestamos, no se puede suspender. ¿Por qué? Porque sí es cierto que de pronto el coronavirus es un riesgo. En el servicio de vacunación, nosotros tenemos controladas enfermedades que hace mucho tiempo causaron estragos, como lo está causando en este momento el coronavirus. Entonces, exponer el niño a un polio, exponer que ya prácticamente está erradicado, ¿cierto? Hace muchos años no se ve un caso de polio. Actualmente tenemos personas mayores que van en silla a redes rojas y dicen, ya es que le dio polio, ya eso no está dando, está erradicado. Entonces, que surjan esas enfermedades de nuevo no lo podemos permitir. Que el niño le dé una enfermedad mortal por no ponerse una vacuna es peor a de pronto el pequeño riesgo, porque sí hay el riesgo de que el niño tenga que ir a ser vacunado. De igual manera, uno mira el riesgo-beneficio, la población menor, se habla en los estudios que han habido a nivel mundial, son los que menos efectos mortales tiene el virus, ¿cierto? Entonces, pues, en esa parte nosotros no cerramos el servicio de vacunación. Otro servicio que nosotros manejamos es el de laboratorio. No se va a cerrar tampoco. Yo siempre hago, pues, la analogía y le digo, pues, le digo a los pacientes, usted puede de pronto mandar la orina en un tarrito con alguien, ¿cierto? Pero la sangre de la casa es muy difícil. Una citología a una mujer, ¿cómo? ¿cierto? La citología es para descartar cáncer de cuello uterino, entonces igual se están haciendo. Entonces, el servicio de laboratorio no va a sufrir, pues, cambio. Obviamente, como las consultas se están espaciando, no se están haciendo tantas consultas presenciales, el volumen de pacientes sí ha disminuido. Y eso hace de que el riesgo en ese laboratorio vaya disminuyendo. Teniendo en cuenta que las normas de distanciamiento social, lavado de manos, el utilizar el gel, el tapabocas, que tenemos que hacerlo en todos los aspectos de nuestra vida, en el hospital se tienen que hacer también. Y entonces, la idea es que ese riesgo esté minimizado al máximo. Eso quería yo, doctor, que comentaran, que estuviéramos tranquilos, porque todos los conductos de bioseguridad se están adoptando y adaptando en el hospital A.S. San Camilo de Lelis. Que estemos tranquilos, que desde que iniciamos hasta que volvemos a salir, todo el protocolo de bioseguridad se... Sí, mira, algo que mucha gente de pronto, por desinformación, porque mucha gente a veces por las redes sociales es ofensiva con los otros, y dicen, ah, pero es que son ignorantes. No, es desinformación. Por la desinformación, la persona de pronto ve a alguien que sale del hospital y dice, ah, ya me viene a contagiar el vecino porque trabaja en el hospital y agreden en algunas partes, ha pasado. Pues aquí en Vegachí, gracias a Dios, pues, no hemos tenido, los que trabajamos en el hospital, ningún problema. Y todo es por eso, por la educación que le hemos dado a la población. Pero de las personas que de pronto más medidas de protección utilizamos somos nosotros. Nosotros somos los que más sabemos lavarnos las manos, los que utilizamos de forma adecuada el tapabocas, cosa que de pronto algunas personas en la calle no, ¿cierto? Entonces, la desinformación de algunos, de pronto, no, no le voy a prestar el servicio porque es que es enfermera del hospital y entonces me va a contagiar. Tampoco podemos llegar a esos extremos. Ahora, de igual manera, todos estamos expuestos, todos nos podemos contagiar. Han habido casos que personas que han utilizado todas las medidas igual se contagian, y entonces uno dice, pues, igual el virus actúa de esa manera en algún momento. Y que no todos los organismos reaccionan igual ante el virus. Qué tan bueno que nos hablara de eso, doctor. Sí, bueno, en cuanto a... A veces son las prácticas de nosotros también, por lo menos. Yo el día de ayer salí, sí, iba para mi lugar de trabajo y me di cuenta que dos amigas se encontraron, no se abrazan porque obviamente no se puede abrazar, se saludan de mano. Una les puede decir algo a otra y para decirlo se bajó el tapabocas. Pues uno inconscientemente lo hace, ¿cierto? Uno lo hace porque de pronto cree que no le va a escuchar o como pues... Entonces son cositas que yo dije, ve, pero están haciendo las cosas bien, sí y no. Porque se encontraron, no se abrazaron de lejitos, pero entonces como estaban lejos para que le escuchara la otra, se bajó el tapabocas para poder hablar. Entonces eso es un error muy común que cometemos. Y uno dice, no, pero es que yo salí y en todo el tiempo estuve con el tapabocas puesto. Pero en ese pequeño momento el virus entra. En cuanto al virus como tal, pues ya sabemos todos que es un virus respiratorio, que es un virus que en algunos casos puede llegar a ser mortal, pero lo que tenemos que tener muy pendiente es que el factor genético es muy importante. Si usted tiene un hermano, un primo, los papás y viven en otro municipio y su hermano de pronto le dio una neumonía muy fuerte y le dio COVID y terminó hospitalizado, usted tiene que cuidarse el triple. Porque su estructura genética con reacción a ese virus va a ser igual de fuerte que de pronto lo tuvo su hermano. Lo que llaman predisposición genética. Sí, entonces todos en estos municipios, tenemos familiares en Medellín, entonces ese es el espejo que nosotros tenemos que ver. En Medellín todos los días están contagiándose cada vez más personas, están aumentando el número de muertos. Entonces eso hace de que nosotros tenemos que tomar la conciencia y pensar, el virus puede llegar a ser mortal y puede llegar a mi familia, ¿cierto? Y yo puedo ser la puerta de entrada de ese virus a mi casa. Eso es lo que hay que tratar de controlar. Ahora, hay grupos poblacionales que son más vulnerables. Se infectan más y tienen más opciones de pronto la persona complicarse. Se habla de que los hombres, el sexo masculino se contagia el doble del sexo femenino. El número de personas contagiadas en Colombia es el doble de hombres que de mujeres y asimismo es a nivel mundial. ¿Por qué? Los estudios dicen que los estrógenos, el nivel de estrógeno de las mujeres es un factor protector en cierta medida. Por eso las mujeres embarazadas, cuando el nivel hormonal está alto, son las que menos complicaciones le da. Pero, ¿qué pasa? Que la mujer cuando cumple más de 50 años, ya los niveles hormonales bajan, ¿cierto? Entonces, en ese punto queda a la par del hombre y por eso es que tenemos mujeres mayores de 50, 60 años, muchas enfermas y muchas ingresan a hospitalización y ni Dios lo quiera una unidad de cuidado intensivo. Entonces, esas cositas hay que saberlas porque de pronto dicen, ah, pero yo soy mujer y a mí me va a dar suave. Ese es un factor, el factor del sexo. El segundo factor, pues ya lo hablamos del factor hereditario, genético. Hay familias que le da y se mueren dos, tres hermanos. Hay unas que nada más les da un cuadro gripar leve. El tercer factor, que también hablan muchos estudios, es el tipo de sangre. Se ha demostrado que el tipo de sangre A positivo es más susceptible a desarrollar complicaciones en cuanto al COVID. ¿Por qué? Todavía hay estudios en los cuales no se ha determinado la causa. Y como tercera medida, el hecho de tener enfermedades crónicas. Los hipertensos, los diabéticos, ¿cierto? Los asmáticos, que son los que tienen problemas respiratorios. El EPOC, que es el paciente que porque fumó muchos años o cocinó con leña, los pulmones se le van envejeciendo, se le van deteriorando. Son población de riesgo. Entonces, si usted es hipertenso, es diabético, fumó toda la vida y en este momento utiliza oxígeno, un familiar suyo o de proceso incluso uno mismo y le da el COVID, puede llegar a tener más posibilidades que lo vayan a hospitalizar. Que pueda llegar a un unidad de cointensivo y ni Dios lo quiera pueda llegar a fallecer. Entonces, hablamos de que el hecho de ser hombre que sufra de enfermedades crónicas, pero ya tenemos pacientes mayores de 25, de 20. Nosotros en Vegachit, el paciente más joven con hipertensión lo tuvimos a los 16 años, ya debe tener por ahí unos 24, 25 y sigue siendo, la hipertensión no se cura, va a ser hipertenso toda su vida. Incluso nosotros, el personal de la salud, yo particularmente soy hipertenso desde los 29 años, ya tengo 36. Entonces, vea que el mismo estilo de vida que hemos tenido esa generación, ¿cierto? Esta generación ha hecho de que hemos comenzado a desarrollar enfermedades crónicas a temprana edad. Cada vez hay más obesos, se habla de que la obesidad ya es una enfermedad y como enfermedad también genera más riesgo de complicaciones para el COVID. Entonces, si usted suma todos esos factores, cada vez la posibilidad de que si usted se contagia y se complique, es más alta. Ahora, si lo vemos geográficamente, en cuanto a Vegachit, Yalí, Yolombón, Segovia, toda esta zona, que es área, pues, ya no tan rural, porque hay municipios y hay centros poblacionales de más de 15.000, 20.000 personas, pero igual la población de esta zona geográfica es una población mayor. La mayoría de las personas cumplen 20 años, se van a estudiar a Medellín, a las grandes ciudades, allá se de pronto consiguen un empleo que les mejore la capacidad de cambiar su vida y dejan a los papás en los pueblos. Entonces, estos municipios en realidad son municipios en los cuales hay muchas personas mayores y eso nos hace municipios vulnerables a que se puedan desarrollar complicaciones. Aquí sí hay personas jóvenes, sí, sí hay personas jóvenes, pero si usted se pone a ver, la mayoría son personas mayores de 35, 40 años y de ahí para adelante. Entonces, los jóvenes trabajan en la ciudad, dejan a los ancianos acá. Esa es la respuesta de por qué en estos municipios, con tan poquitos casos, ya hay muertos. El municipio de Yolombó es un municipio muy grande en cuanto geográficamente, uno puede hablar, pero no tiene tantos habitantes y lleva dos muertos. Yo en estos días, en una reunión que tuvimos con varias personas, estábamos analizando la situación del municipio del Bagre. El Bagre ya tiene 20 muertos hasta el día de antier, 20 muertos y es una población más o menos de 35, 40 mil habitantes. Entonces, uno dice, pero por qué si llevan tan poquitos casos se está muriendo tanta gente. En cambio, de pronto, ciudades como Medellín, que son millones de personas, Bogotá millones de personas, las muertes son menos en comparación al número de habitantes. Entonces, eso es lo que nosotros le tratamos de decir a nuestros pacientes en el hospital y decir, nosotros somos una población de riesgo. Aparte de eso, estamos lejos de los segundos y terceros niveles y eso también nos hace más vulnerables. Entonces, los cuidados de nosotros deben de ser el doble o incluso el triple, o sea, no escatimar en cómo nos vamos a cuidar. O sea, hacerlo lo mayor posible porque si nosotros no nos cuidamos, quienes de verdad se van a complicar son nuestros abuelos, nuestros papás e incluso nosotros mismos. Entonces, ese punto es muy importante también. Igual el tema de COVID es muy largo. Tan largo es que todos los días el gobierno tiene un programa en el cual el presidente y mucha gente habla y habla y es mirar. Lo que tenemos que mirar nosotros es hacia adentro. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos en contra? Y tomar medidas, ¿cierto? Y crear conciencia. Teniendo en cuenta el primer caso de Vegachí, mucha gente me decía, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos encerramos y nos llenamos de pánico? No, ¿cierto? No. Obviamente, si usted no tiene necesidad de salir a la calle, no salga. ¿Qué es en su casa? Si usted tiene el abuelo ahí en su casa y tiene que salir a trabajar porque si no, entonces ¿cómo come? Pues hágalo, pero hágalo con responsabilidad. Teniendo todas las medidas, si va a trabajar, si va a hacer su labor, hágala. Cuando llega a su casa, se descontamina. Repetimos, ¿cómo son esas conductas de bioseguridad cuando llegamos de la calle? Bueno, en la calle usted obviamente no puede dejar sus tapabocas. Entonces, si usted en su trabajo o en su labor tiene contacto con muchas personas, tiene que utilizar gafas y utilizar una careta. Ah, pero es que qué oso, qué pena que me vean en la calle y que me vean en mi trabajo con una careta. Pues no, es la salud de mi mamá, de mi abuelo. O sea, qué pena, pero entonces después lo estoy enterrando a los 20 o a los 30 días. No, cierto, el lavado de manos constante. Hay gente que piensa, no, yo me pongo un guante y entonces con eso ya estoy protegido. El guante tiene la falsa creencia de que estoy protegido y la persona no limpia el guante. Entonces todo el día con ese guante no le echa ni siquiera gel, no lo lava. Tomando superficies, entregando cosas, dinero. Se toca el tapabocas, cierto, se toca el tapabocas, a veces uno le rasca la cara, se rasca el rostro, se rasca un ojo, inconscientemente uno lo hace y por ahí entra el virus. Cierto, el virus es muy contagioso. Y la otra es cuando uno llega a su casa, entonces la desinfección, se quita los zapatos, se lava las manos, pues, se quita la ropa, si se la puede quitar, cierto, antes de entrar a su residencia, dejar toda esa ropa en la puerta y meterse al baño. O en un canastico, yo siempre le digo a los pacientes cuando voy a visitarlos, uno que tengan la desinfección en la entrada, al menos para lavar la suela de los zapatos. Sí, o se quita los zapatos. O quitarse los zapatos. Se va descalzo, se quita la ropa, la meten. La meten en una canastica, se van y se duchan, se lavan bien las manos y ya tienen el contacto con el resto de su familia. O menos, cierto, eso hay que hacerlo todos los días. Y más si tenemos en nuestra casa una persona mayor. Hay algo muy complejo de manejar a veces es tener a la persona mayor en la casa encerrada. Nuestros abuelos tienen la costumbre de salir todas las mañanas a las 6 de la mañana y tomarse un tinto en la plaza. Eso lo han hecho por más de 20 y 30 años. Cambiarle eso es muy complejo. Ya hemos tenido tiempo. Ya hemos tenido más de 5 meses. O sea, la preparación ha sido mucha. Este momento, en este momento, no nos podemos dar el chance de que, ah, pero dejémoslo que, por si sale una vez, no le va a pasar nada. Es mucho el riesgo. O sea, cuando uno comprende que el riesgo es tan alto, que esa persona mayor puede llegar a morirse, le aseguro de que se le quita la pereza, le aseguro que se le quita, porque, ¿qué pasa? O sea, déjelo que salga para que se distraiga. No, distraigamos nosotros a nuestra persona mayor en nuestra casa, con juegos, miremos por internet, videos. O sea, hay que mantener ocupado, porque es que el que trabaja va, trabaja y regresa, pero esa persona todo el día ahí, por eso existe la casa por cárcel. Hay gente que dice, ah, pero muy chévere, porque le dieron casa por cárcel y va a estar todo el día en su casa. O sea, eso mentalmente a la persona lo afecta. El hecho de usted no salir a la calle mentalmente va teniendo consecuencias hasta en la salud de las personas. Entonces, hay que pensar también en esas personas mayores, definitivamente. Iniciándose la pandemia en Colombia, con nuestro primer contagio en Colombia, se crearon estrategias acá en el municipio, ustedes comenzaron, ustedes la ESE comenzaron a dar buenas prácticas del autocuidado, de cómo manejar todo lo de bioseguridad para cuidar nuestras familias. Hicimos programas radiales, televisivos, aún tienen ustedes un grupo de concurrencia que está diario, batallando, recogiendo información, acompañando. Tienen la psicóloga de concurrencia. Y entre todos hemos hecho, he tratado de hacer una labor buena, bajar los niveles de ansiedad a los abuelos, a los ardilos, porque tampoco salen los niños. Pero es de cinco veces, y le genera mucha angustia. Usted acaba de hacer una cosa muy importante. Es como nos preparemos mentalmente, porque es que si decimos, no es que ya vamos cinco veces y ya estoy mamado, no. Empezar a decir, es que hoy es el primer día en Vegachí que tenemos casi COVID. Le confieso algo, le confieso algo. Juana. Sí. Cuando a mí me dijeron, no, va al canal local, va a hablar, le van a dar unas preguntas, sobre los cambios que va a tener el hospital. Yo dije, sí, perfecto, muy bueno, ¿cierto? En este momento el municipio de Vegachí está consternado. La gente está muy angustiada. Muchos lo que hacemos es buscar culpables. Sí, es que la culpa es de fulanito porque viaja todas las semanas a Medellín, o la culpa es de los que dejan entrar, la culpa es de los que están en el puesto de mando, o la culpa es del alcalde porque entonces la culpa siempre la tienen los que mandan. Y tratamos de señalar al que tiene la culpa, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que hacer en realidad es pensar qué hice yo para que esto esté pasando, ¿cierto? Y era algo inevitable. El virus iba a entrar al municipio, ¿cierto? Entonces yo dije, yo anoche hablé con la persona encargada acá del canal y yo le dije, sí, con mucho gusto. Yo tenía mucho rato de no venir al canal porque sí se han hablado de muchos temas, ¿cierto? Que también son muy importantes, pero yo dije, es este el momento en el que la población de Vegachí tiene que crear conciencia de que esta ya es como la graduación. O sea, nos estuvimos preparando mucho tiempo, tanto tiempo que así como cuando uno está en el colegio, que uno todos los días va y da la clase, todos los días va y va a la clase, el primer día súper contento, se echa el mejor perfume, el uniforme limpio, ya en lo último del año ya la gente no quiere ni levantarse temprano, no quiere hacer las actividades, no quiere hacer las tareas, ¿cierto? Pero igual hay que cumplir porque el año hay que ganarlo, ¿cierto? Entonces no sirve de nada si la población de Vegachí en este momento se va a poner a pelear unos con otros para ver quién dejó entrar al virus, porque igual era algo inevitable, está pasando en todo el mundo. O sea, Vegachí no podía ser diferente a Remedios, a Segovia, a Yolombó, a Medellín. Nosotros no vivimos en una burbuja y si en este momento nosotros el enfoque va a ser en mirar siempre lo negativo del hecho de tener una persona contaminada en el municipio, no vamos a lograr ganar ese año. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno se exalta, cuando uno coge rabia, cuando uno hace las cosas por hacerlas, tiende a cometer errores. Entonces es en este momento donde necesitamos más paciencia de la comunidad de Vegachí. ¿Que si fueron duros estos cinco meses? ¡Claro! ¡Muy duros! A mí me preguntan después de nueve años de ser médico, de graduarme, ¿y a usted le costó la carrera? ¡Mucho! Muchos trasnochos, mucho dejar de salir con mis compañeros. Perdí muchas amistades de barrio, ¿cierto? Pero gané mucha, pues, sabiduría en cuanto a mi profesión, que era lo que yo quería. Ya después que me gradué, ya comencé a recoger el fruto de eso que estudié. Pero, ¿cómo va a recoger algo, uno positivo, si primero no paga el precio? ¿Cierto? Entonces nosotros en Vegachí ya pagamos el precio, todos. Yo creo que del que vendía ambulante en la calle, del que tenía la discoteca, que más ingresos tenía. Toda la gente pagó el precio. Pero a partir del día de ayer, nosotros tenemos que mirar si nos vamos a graduar. Si valió la pena todos esos cinco meses que duramos en una supuesta cuarentena, en donde ya la gente andaba los últimos días sin el tapabocas, ya la gente salía cualquier día de la semana, porque como era conocido el de la tienda, ella le vendía. Y la de la tienda quería vender, entonces no pedía el pico y cédula. Entonces, si nosotros todos hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ganar ese año. Y si no, pues, el precio es muy alto. Puede ser hasta la muerte de un ser querido. Entonces, ese es el clic que nosotros estamos necesitando en la población de Vegachí. Que si van a dar información de cómo lavarse las manos, que si van a hablar del virus, ya nosotros hemos hablado de eso mucho. El que diga en estos momentos que no tiene información del coronavirus, definitivamente nunca vio televisión, no se metió a las redes sociales, nunca estuvo en el Facebook, ¿cierto? Nunca absolutamente nada, ¿cierto? Pero si nosotros, a partir del día de ayer, no cumplimos con esas medidas que estamos hablando todo este tiempo, es como si todo eso que nosotros tuvimos en esos cinco meses sirviera de nada. ¿De qué valió que de pronto se quebrara el que tenía tal negocio, o que de pronto ya no tiene una discoteca, pero tiene una legumbrería? En estos días vi un meme que decía, me siento tan raro porque donde me tomé una cerveza hace tres, cuatro meses, vine a comprar una legumbre. Un revuelto. Y es verdad, un revuelto, sí. Nos tocó reinventarnos para sobrevivir económicamente. Ese es el llamado que nosotros le hacemos a la comunidad de Gachí por parte del hospital en realidad. Nosotros tenemos toda la disposición de hacer nuestro trabajo. Porque sí, es nuestro trabajo. Yo le decía una frase siempre a los, porque yo soy el médico que atiendo PIP. Yo le decía a mis pacientes, y cada, coincidencialmente, desde hace muchos años siempre le vengo diciendo, mi doña, nos vemos dentro de tres meses. Y siempre me respondía, si Dios quiere. Y entonces, en estos momentos, desde el mes de febrero o el mes de marzo, esa frase cada vez que yo le digo al paciente, pues que lo veía presencial, le decía, mi señora, nos vemos dentro de tres meses si Dios quiere. Y me dice, va a ver que sí, mi médico. Entonces, yo decía, o sea, todas esas personas que yo los vengo viendo desde hace siete, ocho años, ya para uno como profesional, y los que trabajan en el hospital, crea uno un vínculo. Ese abuelo cada tres meses, cada tres meses. Y el yo saber de que esa es la población que más vulnerable está, es lo que más a uno como que le genera más angustia, ¿cierto? Y entonces mucha gente me dice, ¿y tú por qué pones tantos datos en tu Facebook? ¿Por qué escribes tantas cosas en tu WhatsApp? Todo lo tuyo es ahora coronavirus, pues. Y yo digo, es que mis pacientes en realidad son esos ancianos, yo sé que esos son los que más se van a complicar, y qué dolor en realidad que yo esté de turno en urgencia y me llega una persona y me toca intubarla, pasarle un tubo por la garganta, mandarla para Medellín y saber que esa persona de pronto no va a volver. Entonces, eso era lo que a mí más me estaba generando todos estos meses de decirle, la gente tiene que entender, la gente tiene que entender, ¿cierto? El joven de Vegachí tiene que comprender. Entonces, el joven de Vegachí venía de Medellín y venía a rumbear, y yo, pero si tenemos tiempo para rumbear mucho, mucho tiempo después. Exactamente. Entonces, ahorita por teléfono, que sigo haciendo los controles por teléfono, son los mismos abuelos, y entonces yo les digo la misma frase, no, mi abuela, tranquila, que si Dios quiere nos vemos en tres meses. Pero entonces, ella vuelve y me dice, sí, mi médico, tranquilo, que en tres meses nos vamos a ver. Ese es el tiempo que nosotros le estamos pidiendo a esos familiares de esas personas, regálale tres meses a tus seres queridos. A partir de este momento, tres meses, en tres meses, ya de pronto, octubre, noviembre, diciembre, sale una vacuna. O sea, ya hemos hecho lo difícil que fue soportar todo esto. Hagámoslo bien en este momento. O sea, si en este momento el coronavirus sale de control en Vegachí, entonces todo el mundo va a decir, es que fue la culpa de quien dejó entrar, la culpa fue mía, que permití que ese virus entrara a mi casa y que infectara a mi abuelo. Sí, entonces siempre pensar de que la culpa la puedo tener yo. ¿Y cómo puedo hacer para que mis seres queridos estén bien? Siguiendo con su analogía, entonces, ese es el examen final. Va a durar un poquito, pero vuelvo y digo como inicio ahorita, para nosotros es el primer día. Le damos dos días. Entonces no contemos ni nos comparemos con, sino que esos tres meses que usted está haciendo aquí, es el ejercicio que tenemos que hacer de cuidarnos, de evitar el contacto físico. O sea, estamos hablando del distanciamiento social y ese distanciamiento social, cuando hablamos de aislamiento, no es que yo me entre para mi casa, me vine y estoy reunido con toda la familia y vienen los amigos. Ah, yo no salgo a la calle, pero viene todo el mundo. Ahí no estamos haciendo absolutamente nada. El aislamiento, la prevención de contacto con otro, esos primeros siete días donde puedo presentar síntomas. Además, recordemos que con todo lo que usted dijo, en ocasiones somos asintomáticos, o sea, no presentamos síntomas, pero podemos contagiar al otro y es el otro quien va a presentar los síntomas. Y eso se convierte en una cadena y ahí es donde Dios nos lo permita, no va a ser uno, sino que lo podemos multiplicar por diez, incluso diario, si continuamos con estos desordres sociales. Y algo muy importante es que si nosotros nos vamos enfermando, porque de igual manera el virus tiene que llegar a todas partes, la idea es que nos vayamos enfermando de a poquito, que el hospital tenga la capacidad de pronto de atender a los que se compliquen, pero también de una forma controlada, porque imagínese, yo en estos días le decía a una amiga mía, llegó con su niña, estaba pues con mucha fiebre, se le controló la fiebre, y hablábamos, todavía no había salido el caso positivo, tres días antes, y le decía yo, mujer, eso es tan complejo como si de pronto tú tienes a tu hija la chiquitica, la de la fiebre en este momento, tienes una hija de quince años, vives con tu mamá también, imagínate donde tú vengas con los tres enfermas al mismo tiempo, tu mamá con dificultad para respirar, tu hija también muy mal, y tu niña chiquitica, ni Dios lo quiera, haya que ponerle oxígeno a todas, se le pone oxígeno, y donde haya que remitir a alguna de las tres, y yo te pregunte, bueno, y a quién mando para Medellín, porque solamente hay una sola ambulancia, o hay que intubar, porque entran en falla ventilatoria, porque uno puede, el paciente con coronavirus, puede dejar de respirar, y hay que intubarlo, tengo dos personas intubadas, a tu hija de quince años, y a tu mamá, y tengo que mandarlo, una en la ambulancia, porque las otras ambulancias, ya han llevado mucho paciente, porque en el caos pues, en el caos de la situación del coronavirus, y yo te digo a ti, escógeme, a quién llevo primero, a tu mamá, o a tu hija, y a cuál de las dos hijas, muy duro, entonces son situaciones, que, ah, pero es que usted va a pensar lo más malo pues, esas situaciones se vivieron en España, se vivieron en Italia, se vivieron en Estados Unidos, se está viviendo ahora en Brasil, esas situaciones, acá como hay tantas personas mayores, puede llegar a pasar en Vegachí, en Vegachí pueden haber diez personas, que necesiten una remisión para Medellín, solamente tenemos tres ambulancias, a quién mandamos primero pues, o sea, el día que nosotros entendemos esa situación, ese día uno comprende, lo grave, que lo que estamos pasando, es la importancia de cuidarnos, nada más anoche, yo puse en las redes sociales, y en mi whatsapp, una imagen que decía, el día, que los muertos sean tus muertos, entenderás lo grave que es esta situación, mucha gente a veces, en las redes sociales, escribe muchas cosas, y dice, ah, es que yo no conozco el primero que tenga coronavirus, mucha gente en Vegachí decía así, ah, es que yo no conozco el primero, ya van a conocer de pronto el primero, que se recuperó, ojalá y Dios lo permita, ¿cierto? Y dice, no, yo no conozco el primero que se haya muerto, pero el día, que un familiar tuyo, sea el que fallezca, ese día vas a decir, ah, es que, entonces en la alcaldía, no hicieron nada, es que ese hospital, no atendió a nadie, y no la quisieron llevar para Medellín, o sí, la llevaron para Medellín, pero la, la llevaron de una clínica a otra, y no había una unidad de cuidado intensivo, y se murió en la ambulancia, cosas que han pasado en otros, en otras ciudades, entonces, yo digo, cuando tú piensas, lo más grave que puede pasar, ese día tú comprendes, que es más fácil hacer, lo más sencillo, que es solo cuidarnos, solo cuidarnos, el cuidado, exactamente, el autocuidarse uno, y cuidar al otro, y darle chance, a que si nos vamos a enfermar, que sea de forma controlada, y podamos remitir a los pacientes, que necesiten remisión, donde llegue todo el mundo, al mismo tiempo, hasta nosotros podemos cometer errores, donde se nos enfermen, tres médicos, habemos ocho, o se nos enfermen cuatro, quien atiende la población, porque si hay muchos pacientes, entonces, ese es el punto, donde uno tiene que pensar, en qué puedo hacer yo, para ayudar a mi vecino, qué puedo hacer yo, para ayudar a mi familiar, y cómo puedo ayudarme yo mismo, a protegernos, es protección. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, nos pasamos, no queda, no queda sino decir, dos cosas, con todo el amor del mundo, cuidémonos, cuidémonos nosotros, para poder cuidar al otro, no señalemos a nadie, porque, de nada vale señalar, y haciendo alusión, a lo que usted, a lo que sus abuelas le dicen, cada uno tiene un Dios, cada uno tiene un ser superior, al Dios que le tengamos, cuidámosle, fortaleza, fe, y que nos ayude a ser conscientes, que la conciencia, es lo que nos hace cuidarnos, no esperemos que es que, Dios me cuida, Dios te va a decir, si te mandé, todas las sabidurías, las personas que estaban a tu alrededor, para que te cuidaras, para que, se hicieran toda una, serie de, de conductas, de bioseguridad, no la tomaste, te descuidaste, entonces, Dios nos da todo, pero a veces no leemos, entonces, independiente, ese Dios que nos proteja, tener conciencia, de que la salud, es nuestra responsabilidad, y de nadie más, y tercero, las precauciones, porque, el tipo de población, es muy alta, porque apenas ayer, comenzamos esto, este, ciclo de pandemia, de nuestro comportamiento, es la respuesta, de cómo, vamos a salir, de él, de si nuestra respuesta, es alta, es tranquila, es controlada, con, tenemos todas las conductas, adecuadas de bioseguridad, pues vamos a evitar, que los muertos, sean muchos, y los contagiados, sean muchos, pues ya para despedirme, sinceramente, me gustaría, hablar con la comunidad, de Gachí, pensemos, en nosotros, o sea, cada quien, pensemos a la persona, que tenemos al lado, a nuestro, a nuestra pareja, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros abuelos, cierto, que también son, lo más importante, en algunas, vea, yo le digo una cosa, sinceramente, yo comprendí, el, qué tanto puede querer, una persona, a sus seres queridos, a sus abuelos, fue, estando en Gachí, porque nosotros, en la ciudad, los abuelos, viven lejos, uno crece, es estudiando, uno, se desempeña, en otras cosas, cierto, las ciudades, son diferentes, pero uno, en estos municipios, el abuelo, lo cuidan mucho, por eso, la gente, se angustia mucho, cuando el abuelo, se enferma, y lo llevan, y pelean, y por qué no lo atienden, entonces, si tanto queremos, a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, hagamos las cosas bien, y este es el momento, o sea, ya no hay un después, ahora, cada día, que vaya pasando, es un día, que le estamos ganando, al coronavirus, cada día, que yo, me lavo las manos, que utilizo el tapabocas, me cuido, que al llegar a mi casa, hago todo ese ritual, de desinfección, es un día más, que le estamos dando, de vida, a nuestros seres queridos, y no sabemos, incluso a nosotros mismos, en el hospital, hay una frase, que nosotros, estamos implementando mucho, y dice, cuídate, que nosotros te cuidamos, cierto, yo, siempre pongo, en mis redes sociales, en mi whatsapp, pongo, tú que puedes, quédate en tu casa, tú que puedes, quédate en tu casa, ¿por qué? porque, yo quisiera, en estos momentos, realmente, estar en mi casa, yo quisiera, estar con mis papás, que están vivos, en Barranquilla, yo tengo, seis meses, que no veo a mis hijos, los mandé a vacacionar, y no se pudieron venir, cierto, mis hermanos, mis primos, los amigos, todo el mundo, porque ya yo, tengo muchos amigos, también en Vegachí, y mucha gente, que me quiere, y que yo quiero mucho, obviamente, pero entonces, tú que puedes, y si no tienes que hacer nada, en realidad, en la calle, no salgas, quédate en tu casa, y si te toca salir, hacer todo lo que, hay que hacer, y como le digo yo, en, a todos mis abuelitos, si Dios quiere, en tres meses, nos vemos, y esperemos, que en tres meses, estemos, casi todos, o si Dios lo permite, todos, doctor, muchísimas gracias, reitero a ustedes, la comunidad, más hermosa, más constante, los televidentes, los radioescuchas, Dios les pague, por abrirnos este espacio, nos vemos, el 26 y 27, con la ayuda de Dios, un abrazo, cuídese, desde el amor, cuídese, por favor, adiós, hasta luego,